Yo partí haciendo lo que hago, que es ingeniería en sonido, grabación de discos, producción en los 90 cuando básicamente no había cultura en Chile y menos de la empresa privada. Entonces, ha sido todo un viaje bien interesante, la cantidad de iniciativas y de desarrollo de bandas, de exposiciones, de museos. Estamos hablando de una época que casi ni siquiera había en museo, o sea, menos había en centros culturales. Entonces, yo creo que ha sido toda una refundación de Chile a nivel cultural y que fue quizás toda la primera etapa de los 90, que fue como devolverle a Chile las ganas de consumir cultura, consumir en el buen sentido de la palabra, digamos, sino que tener acceso a la cultura. A mí me tocó vivir toda la época de la nueva música chilena con la llegada de los sellos multinacionales a Chile, la grabación de discos, la producción, la escena, los conciertos, volver a tomar las plazas como un lugar para tocar, llegar a la comunidad directo. Entonces, creo que todo esto ha sido como una especie de bola de nieve que hoy día tenemos un Chile muy rico a nivel cultural, tenemos mucho más arraigo con las culturas originarias, más conciencia sobre la naturaleza, más conciencia sobre el oficio de los artistas y la importancia que tienen en la sociedad, sobre los espacios culturales. Y bueno, esta iniciativa además viene como a coronar ese viaje que es que ya la empresa privada adhiere un poco a esta gran ola y suma con su esfuerzo para que las comunidades y también que se atomicen las comunidades en el sentido de que, por ejemplo, este centro cultural está en los espejos y seguramente una comuna que tiene poco acceso a la cultura y me parece súper interesante que se sientan albergados, esas necesidades culturales en un espacio que quizás comunicacionalmente no era común que llegara en un espacio así la cultura, pero me parece súper novedoso y útil que se crucen estos mundos. Bueno, sí, gratamente sorprendido que hay un espacio de cultura en un lugar distinto y que la comunidad alrededor del cementerio se beneficie de esto gratuitamente. Siempre hace una buena iniciativa que sea gratuito y mientras la comunidad aporte con sus poemas, con sus concursos y además del disco que se hizo, que tiene toda esta connotación de tomar estas visiones de la gente cercana y musicalizarlas y llevarlas a algo que... O sea, de hecho, cuando escuché las canciones, como que me pareció tan natural cómo estaban abordadas y la temática, cómo sonaban, lo encuentro súper interesante, me parece una súper buena iniciativa realmente. Yo creo que hay como dos momentos, o tres quizás, voy a tratar de resumirlo. El primero fue, creo yo, que hablando de este tema de cómo se instala la cultura en Chile en los noventa, a mí me tocó acompañar todo el proceso de las nuevas bandas chilenas. Tuve la suerte de grabar a Chanchón Piedra, a Los Tetas, a Tiro de Gracia, a La Pose Latina. La primera instalación cultural a través de la música, que temáticamente no se trataba de política, fue un quiebre cultural importante, porque hasta ese momento, mediados de los noventa, la cultura estaba muy cargada de, ¿cómo se llama?, de mensaje político. Y yo creo que igual, tanto para mí, como para cualquier joven de los noventa, fue súper importante sentirse reflejado en una energía un poco más positiva, más fresca, más lúdica y menos cargada, por así decirlo. Ese es un primer punto. Segundo punto, yo tuve como una especie de revival ochentero, el año 2001. Tuve la suerte de participar en todo el proceso de la Junta de los Prisioneros, y viví todo desde adentro, toda la transformación de ello, el abuenamiento, la energía de grabar de nuevo en estudio, y luego hacer el concierto en Estadio Nacional, que fue un hito así, yo creo, fue como la primera semilla, para mi gusto, cultural independiente 100%. Ese concierto se hizo completamente sin auspiciadores, se vendieron 75.000 entradas cada día, no se hizo ninguna promoción con ningún medio establecido, y la comunión de empresas, tanto de audio, iluminación, pantalla y músicos técnicos, hizo posible esto y todos ganamos. Fue como una especie de reivindicación de la energía, de poder trabajar en conjunto, e independientemente se puede también llegar a procesos importantes. Obviamente los prisioneros son quizás la banda más importante en la historia de Chile, entonces claramente era un evento muy importante, y a mí me catapultó como, creo yo hasta el día de hoy, quizás, todavía tengo esa sensación, de eso ya fue hace 18 años, como un ingeniero histórico de la música chilena, digamos. O sea, como que mucha gente me conoce por mi primera etapa, otra gente me conoce por esa etapa. Y el tercerito me parece que es la llegada de los sellos independientes al mundo, perdón, a Chile, del cual yo fui parte de la génesis, más o menos parecido en esa misma época. El año 2000 fundamos un sello que se llamaba Mutante Disco y grabamos a CHC, que después fue Pedro Piedra, grabamos a Matajari, grabamos a Maquiza, grabamos a otros raperos. Pero lo más importante, más que lo que nosotros hicimos, fue que en ese momento nacieron sellos como Algo Records, nació Quema su Cabeza, hoy de Jepe, y varias otras alternativas, otros sellos que algunos desaparecieron, otros siguen. Pero que instaló en Chile la capacidad de que los músicos, los ingenieros, los productores, tuvieran sus propios medios y sus propios estudios, y eso me empujó a mí tener mi propio estudio. Ya llevo 18 años de independencia de estudio y grabación. Cuando estudié esta carrera nunca pensé que iba a tener un estudio y nunca pensé que yo iba a tener uno propio y ser capaz de generar todo, canalizar toda la música chilena a través de estos lugares. Y hoy día es algo común y corriente, la gente, los ingenieros nuevos y los músicos, lo primero que hacen es invertir en sus propias cosas y salir directo al mundo. La tecnología nos ayudaba a todos a democratizar nuestros propios mensajes, nuestros propios emprendimientos, etc. La cultura siempre ha sido, y afortunadamente lo digo, ha sido como el último eslabón como de verdad que queda en las personas. Desafortunadamente para nosotros los chilenos y para muchos países de Latinoamérica probablemente el establishment, la política, las instituciones, incluso las fuerzas armadas, dejaron de tener como una importancia a nivel de respeto dado por todas las cosas que han pasado, que no tengo para qué relatarla, son vox populi. Pero eso conlleva que los artistas, ya sea plástico, arte escénica, música, lo que sea, terminan una vez más retratando todo este movimiento, todo este pesar, todo este sentir, toda esta ilusión, toda esta esperanza. Y particularmente en mi mundo, los músicos terminan tomando un poco el bastión de la verdad final. Porque en esta ausencia de íconos y de referentes que tenemos en este momento, creo que los músicos se quedan con la última verdad finalmente. Entonces, es de una responsabilidad súper importante la que reside en la cultura a nivel de motivación, a nivel de movimiento de masa, a nivel de convencimiento. Yo creo que siempre ha sido ese el rol de la cultura. No creo que haya otro rol distinto del de estar leyendo la sociedad, leyendo lo que le pasa a la ciudadanía, lo que le pasa al mundo en general.